Algo pequeñito Siempre te quiero con cultura, con cariño y con pasión Es lo que te pido, amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina ahora De verdad, algo pequeñito Algo chiquitito Cosas simples que ahora no me das Que te pido con locura si no quieres terminar Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión Hoy pides si querérmelo romperme el corazón En blues, oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah O hour Oh yeah A lo pequeñito Algo muy bonito muy bonito tu pelo al viento que se enreda entre mis manos el calor has olvidado comprender que las pequeñas cosas son las que atrezo a hacer ahora trata de cambiar el resto de las cosas ya se arreglarán a los pequeñitos a los chiquititos tus ojos simples que ahora sin dudas que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar pequeñito hago chiquitito en tus manos tienes la ocasión decidiste tu quererme y no romperme el corazón esa perfecta si te voy a amar si te voy a amar Gracias.